Pasen y vean. Había una vez... ...un circo. Preparen sus palomitas y algodón de azúcar. La función va a comenzar, aunque el público no se pone de acuerdo. Los trapecistas. Los acrobatas. Los magos. Los leones. Los payasos. Es el espectáculo más antiguo del mundo. Domadores, trapecistas y payasos divierten a todas las generaciones... ...con trucos como este. Un año más, el enfrentamiento bajo la carpa. Riesgo y adrenalina en el circo de siempre. Motoristas que se cruzan a más de 100 kilómetros por hora. O tigres y leones de 200 kilos que ante el domador parecen lindos gatitos. Para mí no son animales. Los que tengo a mis espaldas son compañeros de trabajo. Porque yo sin ellos no soy nadie. Y ellos sin mí tampoco son nadie. Del otro lado, el circo moderno. Con triples saltos mortales, precisos equilibrios con tazas e incluso el mundo al revés. La escuela rusa, la escuela china, la escuela cubana, circo europeo, circo contemporáneo. Todo esto mezclado en un poco lo que es el circo, una ciudad de Babel. Reírse a carcajadas, taparse los ojos o emocionarse. La magia del circo estará presente durante todas las navidades.